Y mire, un ex maestro de la preparatoria de San Luis se declaró culpable ante el tribunal de abusar sexualmente de una estudiante. Iván Martínez, de veinticinco años de edad, se declaró culpable de un cargo de explotación sexual de una menor y un cargo de intento de contacto sexual contra una menor de edad. Martínez fue arrestado en enero después de que detectives del departamento de la policía de San Luis, Arizona, realizaron una investigación en diciembre del año pasado. La policía concluyó que Martínez estuvo involucrado en una relación inapropiada con una estudiante de dieciséis años de edad, de octubre a diciembre del año pasado. También descubrieron que Martínez tenía imágenes desnudas del adolescente en su poder al momento de su arresto. Martínez regresará a la corte el veintitrés de agosto, donde conocerá formalmente su sentencia.